Arregla tus problemas Siempre el cool Es un pan El explosivo Haciendo bromas al por mayor Mientras plancha sus calzones Y a menos que haya comida de por medio Lo único que verás de quién serán Peludos y amistosos Cabezas gigantes y suaves Moviendo un mundo de diversión Nuestras diferencias nos hacen únicos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 ¿Ah!? ¡Ah! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahh! ¡Ah! ¡Oh! ¿Huh? ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Te-chan-te-chan! ¡Ah! 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 ah ah oh ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Vale? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Hmm- ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!